El son-son-chiararí es un nuevo refrán y lo vamos a gozar a todos los bailadores del día nacional. El son-son-chiararí es un nuevo refrán y lo vamos a gozar a todos los bailadores del día nacional. El son-son-chiararí es un nuevo refrán y lo vamos a gozar a todos los bailadores del día nacional. El son-son-chiararí es un nuevo refrán y lo vamos a gozar a todos los bailadores del día nacional. El son-son-chiararí es un nuevo refrán y lo vamos a gozar a todos los bailadores del día nacional. El son-son-chiararí es un nuevo refrán y lo vamos a gozar a todos los bailadores del día nacional. El son-son-chiararí es un nuevo refrán y lo vamos a gozar a todos los bailadores del día nacional. El son-son-chiararí es un nuevo refrán y lo vamos a gozar a todos los bailadores del día nacional. El son-son-chiararí es un nuevo refrán y lo vamos a gozar a todos los bailadores del día nacional. El son-son-chiararí es un nuevo refrán y lo vamos a gozar a todos los bailadores del día nacional. El son-son-chiararí es un nuevo refrán y lo vamos a gozar a todos los bailadores del día nacional. El son-son-chiararí es un nuevo refrán y lo vamos a gozar a todos los bailadores del día nacional. El son-son-chiararí es un nuevo refrán y lo vamos a gozar a todos los bailadores del día nacional. ¡Suscríbete al canal!